Éxito total en la Kings League, lo de Gerard Piqué es una cosa de locos, 90.000 personas fueron ayer a ver la Kings League, una cosa espectacular y tenemos que hablar de absolutamente todo. Pero bueno gente, antes de eso les quiero dar las gracias por darle click a este video, tienen que ver todo completo porque se va a poner muy bueno, vamos a hablar de cosas como por ejemplo la Kings League, vamos a hablar de cuánto le va a regenerar eso al Barça, le va a generar bastante dinero y tenemos que platicar. Vamos a ver también porque hubo muchos cánticos, habieron cánticos de Messi, pitos de Cristiano y tenemos que comentar absolutamente todo. Pero antes que hay, también tenemos que comentar algo de Tebas porque es que las cosas están vueltas locas. Pero bueno, vamos a empezar por orden. Primero ayer Gerard Piqué llevó a la Kings League al Camp Nou, era algo que cuando se hizo oficial, cuando se hizo oficial que se iba a jugar las semifinales y la final en el Camp Nou, todo el mundo decíamos, bueno va a ser un buen éxito, seguramente irán 10.000, 20.000, máximo 30.000 personas. Yo me imaginaba que iba a haber máximo 30.000 personas, pero de verdad que lo que llegó y lo que pasó me sorprendió muchísimo. No me esperaba que fuera a ver tanta gente, no me esperaba que el proyecto de Gerard Piqué y de Joan Laporte y de absolutamente todos fue una cosa de locos. Fue espectacular. La realidad es que el Barça fue impresionante lo que hizo ayer. Lo de la Kings League es una cosa de locos que está aquí para quedarse. Lo de la Kings League es una cosa espectacular y lo que lograron ayer es una cosa de locos. Y aparte de aquí, obviamente el mérito es mayoritario a Gerard Piqué, a la Kings League, a Ibai, a todos los colaboradores, pero también hay que darle su mérito al Barça. Porque Joan Laporte es verdad que tiene una relación muy cerca con Piqué, es verdad que Piqué perdonó muchísimo dinero para irse del Barça y que por ahí, bueno, puedes decir que le debían ese favor. Pero hay que platicar también todo lo que va a generar eso para el Barça, porque el Barça se arriesgó, pudo haber sido un fiasco de evento, pudo haber sido un evento que va en 10 mil o 20 mil personas, pero la realidad es que no fue así. La realidad es que el Barça puso todo a su disposición, puso todo, puso el campo, puso el museo, puso para que, inclusive pusieron merchandising en las tiendas oficiales del club. Y dicen que el club va a estar recibiendo 2.5 millones de euros. Es algo buenísimo porque ya sabemos todos lo que está pasando a día de hoy en el Barça, la situación económica. Entonces esto nos viene de maravilla, esto nos viene muy bien y me da muchísimo gusto y el Barça vuelve a demostrar por qué es más que un club. Porque no es solamente el equipo de fútbol, porque no es solamente esa etapa del Barça. El Barça es fútbol masculino, fútbol femenino, también estamos en los esports, estamos en absolutamente todos lados y no debería de tardar el Barça en tener una plaza en la Kings League. La deberíamos de tener y no es para nada descabellado. El Barça tiene que estar en absolutamente todos los torneos, en absolutamente todas las plataformas porque somos más que un club. Representamos más que simplemente 11 o 23 jugadores en el campo. Aunque es verdad que eso probablemente siempre vaya a ser lo más importante, que eso siempre vaya a ser lo primordial. Pero también estar en este tipo de eventos es lo que hace el Barça diferente. Es lo que hace al Barça ser lo que es el mejor equipo y el mejor club del mundo. Estoy muy orgulloso por lo que organizó el Barça y aparte fue una auténtica fiesta. Lo que generó Piqué, lo que generó Laporta, lo que generó el Kun Agüero, Gerard Romero, la Jaka, récord Guinness de personas con una máscara. Vamos, es que fue una cosa espectacular. Vamos a hablar también porque tenemos que hablar del bueno de Tebas. Porque quiero esperar y estaba esperando hacer este video para mandarle un mensaje a Tebas. A Tebas que dijo que esto de la Kings League solamente era un circo. Que esto que dijo que bueno, si es entretenimiento pero es como si nos comparamos con cualquier tipo de entretenimiento. Que es verdad que ya el fútbol no le interesa a la gente. Que es verdad y decía, no es que la Kings League no es tan buena porque no pagan. Pues sabes que Tebas, 2 millones de personas vieron la Kings League en vivo. Bueno, no en vivo, más bien en sus aparatos online. Pero bueno. Y 90 mil personas pagaron un boleto para ir a ver a la Kings League. Yo no me imagino que ni en tus mejores sueños Tebas, si no juega el Barça o juega el Real Madrid, es imposible que pueda llenar un estadio. Es imposible que tú en Mallorca, cualquier otro equipo, no lo llenas ni en broma. No lo llenas ni en broma, Tebas. Lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe absolutamente todo. Solamente te queda callarte y aplaudir a esta Kings League. Esta Kings League de Gerard Piqué. Esta Kings League donde el Barça dijo yo me sumo. Esta Kings League donde Joan Laporta se puso feliz. Esta Kings League donde Joan Laporta lo vimos saltando y festejando. Porque es que fue espectacular. Cuando el Kun Agüero agarra y dice, pizca del Barça y es que el Kun Agüero tenemos que hablar también de él. Y es que es una cosa de locos lo del Kuni. Estuvo, ¿qué les gusta? 4, 5, 6 partidos en el Barça. 3, 4 meses. Y es que es más culé que muchos. Es más culé que muchos. Lo del Kun Agüero de verdad que es como solamente para quitársela, para audirle todo el día. Es espectacular lo que genera. Y por último, bueno, por último nos quedan por platicar dos cosas más y es que es una cosa de locos. Tenemos que platicar. Porque el Camp Nou dijo sentencia. El Camp Nou lo pidió. El Camp Nou ya viseó lo que quiso. El Camp Nou ya sabe perfectamente lo que quiere. Y lo que quiere es que el mejor jugador de todos los tiempos regrese. Porque ayer 92 mil personas aclamaron su nombre. Porque ayer 92 mil personas le dieron el mensaje claro a Laporta. Queremos a Leo Messi. Obviamente que todos sabemos que Laporta quiere a Leo Messi. Todos sabemos que Leo Messi quiere regresar al Barça. Y todos sabemos también que el Barça, Laporta y que los vestuarios, los jugadores, que Xavi Hernández. Todo el mundo queremos a Laporta. Todo el mundo queremos a Messi. Solamente falta que Tebas o que el Barça pueda solucionar su situación económica. Creo que si lo logra, lo vamos a poder conseguir y vamos a tener al mejor jugador de todos los tiempos. Pero bueno, lo que cocasinaron, lo que hicieron 92 mil personas aclamando a Leo Messi. Y luego me encantó cuando abuchearon a CR7 que DJ Mario agarra y dice. Y ahora hay un grito para Cristiano. Y puros pitos. Bueno, es que es espectacular. De verdad que lo del Camp Nou es una cosa de locos. Noche grande ayer en el Camp Nou que de verdad son de esas noches que te hacen sentir orgulloso de ser culé. Así como cuando llenamos el estadio, cuando llenamos el Camp Nou, cuando jugó el Barça femenino contra... Bueno, me parece que fue la semifinal de Champions. Es igual. Me siento igual que mi equipo, que mi club se involucren en este tipo de cosas. Que mi equipo y mi club haga historia no solamente por lo que pasa dentro de la cancha. Que mi equipo y mi club esté involucrado en este tipo de cosas. Porque al final van a acabar reventando. Porque al final sabemos todo lo que acaba ocasionando. Entonces yo me siento muy contento por esto. Estoy feliz de la vida que puedas... Que el Barça se involucre en este tipo de proyectos. Oye, y si es verdad que el Barça pudo acumular 2, 3, 4 o 5 millones que son las informaciones que están saliendo. Todavía mejor. Todavía mejor. Porque es publicidad gratis. Porque es publicidad muy buena para el Barça. Y aunque muchos con el caso Negrera trataron de manchar el escudo. Se nota que al Barça no lo puede desmanchar. Se nota que el escudo del Barça es muy grande y mucho más grande que muchas personas. Mucho más grande que todos y nunca lo van a poder manchar. El escudo del Barça es enorme y aunque el chiringuito. Aunque todos los periodistas de Madrid hayan tratado de manchar el escudo. Es que no lo van a lograr. Es que no van a poder. Porque el Barça solo hay uno. Porque somos el mejor equipo del mundo. Y lo saben absolutamente todos. Estoy muy orgulloso por este club. Estoy muy orgulloso de ser del Barça. Estoy muy orgulloso del ser culé. Y de lo que hicimos ayer. Hicimos historia una vez más. La Kings League fue una cosa de locos. Y veremos qué acaba pasando. Porque estaba viendo ahorita también el After Kings. Hubo un problema con Titos. Hubo un problema con Titos que renunció. Pero veremos si Gerard Romero es capaz de convencerlo para que regrese. Gerard, lo tienes que hacer. Gerard, hazlo. Tienes que convencer. Bueno, de Titos para que regrese. Porque esta es una fiesta. Y Titos también es parte de él. Pero bueno, veremos qué acaba pasando. Pero sería algo espectacular. Pero bueno gente, hasta aquí el video. Muchísimas gracias. Si les gustó, ya saben, denle like. Que a mí ya el algoritmo nos ayuda muchísimo. Voy a empezarme a trabajar más. Voy a ponerme a trabajar más. Voy a estar subiendo 5 videos al día. Claro que sí, 5 videos al día. Porque llegó el momento de ponernos serios. Entonces, bueno, ya saben. Voy a estar muy activo. Entonces, suscríbanse. Nos vemos a la próxima. Adiós.